Devocional en audio 1 de abril, Salmos 43, del 1 al 5. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? Porque andaré enlutado por la opresión del enemigo. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y le alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Los Salmos 42 y 43 comparten la misma frase. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. El cambio y la esperanza vienen cuando discutimos con nosotros mismos, pero el salmista también hace de Dios su fortaleza. Versículo 2. Un lugar de refugio seguro. Cuando ponemos nuestra confianza en el Dios viviente, sabemos que nada puede entrar en esa fortaleza sin el permiso, limitación y propósito de Dios. El salmista además descansa en Dios para su vindicación, sin mirar a la aprobación humana o a la venganza personal. Al hacer todo esto, de forma lenta pero segura, el salmista eleva su espíritu. La repetición final de la frase tiene un tono de confianza que las primeras no tenían. Señor, tú eres mi vindicación y reputación. No importa lo que nadie más diga. Tú eres mi fortaleza. Nada más puede protegerme de todo peligro, ni de la muerte. Tú eres mi gozo y mi deleite. Todos los demás me abandonan. Si tú eres mi Dios, ¿por qué habría de estar abatido? Traducido de un devocional por Tim Keller. Que el Señor les bendiga.